Nosotros somos una pareja, somos dos personas aquí en este apartamento y mensualmente nos estamos gastando entre 350 y 400 dólares He escuchado gente, he escuchado influencers que dicen que se gastan 650 dólares Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yo soy Hammer, un colombiano más que salió de su linda y hermosa tierra a Colombia para aprender inglés en Australia y luego de 5 años y una pandemia se encuentra viviendo en estas lindas y hermosas tierras de Winnipeg, Canadá El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ahorrar en mercado Esto no solamente aplica para Canadá, sino también para Australia, para Estados Unidos, para Colombia, para donde se encuentren Pero actualmente estos tips que les voy a dar me han servido a mí bastante aquí en Winnipeg para ahorrar para mercado Ustedes han visto muchos videos aquí al respecto en redes sociales en donde dicen que una pareja se gasta 600 dólares en mercado otra persona se gasta 500 dólares, otro 400 dólares Entonces pues eso varía, aquí realmente yo no les voy a decir ustedes se van a gastar tanto porque pues eso va a depender de su alimentación, su estilo de vida, de cuántas personas son, qué tipo de productos compran Pero sí les voy a dar tips que les van a ser muy útiles para cuando lleguen aquí a Canadá y puedan ahorrar en todo lo que respecta al mercado Como sabemos la inflación ha subido, los precios han subido y pues cualquier centavo que podamos ahorrar puede servir Así que comencemos Primero, número uno Pese a que no es una ayuda que debamos acudir inicialmente, quiero recalcar este punto El servicio que ofrece el Foodbank aquí en Canadá y puntualmente en Australia Está diseñado también para personas que son de bajos recursos y que no tienen los ingresos suficientes Esto es exclusivo para las personas que son de bajos ingresos Si ustedes realmente cuando llegan y cuando llegamos todos necesitan acudir al Foodbank Inscríbanse porque realmente es muy bueno y les puede ayudar bastante a reducir todos los gastos de alimentación y todos los gastos de mercado mensual Pero recuerden, estos son ayudas exclusivas que no se deben utilizar Si ustedes realmente no lo necesitan, hay que ser muy consciente de eso Pero si ustedes realmente pues acabaron de llegar y necesitan de este tipo de beneficios Realmente les va a ayudar y les va a ahorrar mucho dinero Ese es el primer punto que quiero que lo tengan en cuenta Hay muchas páginas puntualmente aquí en Winnipeg Ustedes se pueden escribir en este link de acá que es The Harvest Hay iglesias que también ofrecen mercados Hay muchas instituciones que ustedes pueden acudir a ayuda tanto en Australia como en Canadá Así que pues si realmente la necesitan, de verdad acudan a estas instituciones porque son muy buenas Número 2 Y esto es algo que nos ha servido mucho aquí puntualmente en Winnipeg Y es que muchas veces sale mucho más barato pedir las cosas a domicilio Que ir a comprarlas directamente en el supermercado ¿Por qué? Para muchas personas ir al supermercado puede ser realmente como plan de fin de semana Como tal hacer algo diferente, ir a mirar de pronto comprar precios, mirar productos Pero también eso lleva a que uno se antoje de cosas Entonces por más de que uno vaya con la listica de cosas y de cosas de mercado Yo voy a llevar esto Uno se termina antojando de esto, de lo otro y termina saliendo con muchas más cosas Eso uno Y dos, que el transporte hay que tener en cuenta que inicialmente muchos no contamos con vehículo Entonces tenemos que acudir a Uber, a taxi para poder pagar el transporte Entonces, cuando ustedes acuden al delivery puntualmente por ejemplo en Walmart Ustedes pueden comprar los productos en línea Ya ustedes tienen su línea de productos, ustedes ya puntualmente ya saben que consumen Que consumen de la cliente, ya saben cuál es su canasta familiar Entonces no, pues realmente no van a experimentar nuevos productos Sino ya realmente tienen su mercado predeterminado Eso les va a ayudar mucho para que ustedes hagan su mercado en línea Les llega directamente en la puerta de su casa El delivery puede costar entre 6 y 7 dólares Más la propina que le dan al conductor Mucho más barato que lo que va a costar un taxi o un Uber Entonces eso les va a ayudar mucho Y les va a ayudar a restringirse mucho en su lista de compras Eso es un tip para que lo tengan en cuenta Tres Y es comprar al por mayor Estas compras al por mayor Son muy buenas porque ustedes pueden comprar Pueden comprar por ejemplo temas como papel higiénico Que por ejemplo cuando ustedes van a Costco Que es muy muy barato comprar papel higiénico Y es de muy buena calidad para que lo tengan en cuenta También por ejemplo cuando ustedes van a comprar enlatados Sirve mucho que ustedes compren enlatados al por mayor Pueden comprar por ejemplo Si para el latas de sale más barato comprarle a 5 De a 6 enlatados Comprar por ejemplo el jabón, el champú Son cosas que cuando ustedes piensan que son cosas no perecederas Cosas que no se van a dañar Ustedes las pueden almacenar y les va a durar mucho tiempo Y son cosas que les va a salir mucho más económico A largo plazo Ustedes para que lo tengan en cuenta Eso no solamente en las cosas que no son perecederas Sino por ejemplo cuando ustedes van a mirar por ejemplo A la parte de la proteína Que hacemos nosotros por ejemplo Nosotros cuando vamos a comprar proteína Muchas veces cuando vamos a comprar puntualmente pollo Ustedes pueden ir por ejemplo Y pueden mirar en ciertos supermercados Los hay aquí en Canadá Puntualmente en Real Quinería Superstore En No Frills En donde venden la caja de empresas de pollo En donde venden los drumsticks Las paticas de pollo Congeladas Para que ustedes lleguen y las porcionen Y perfectamente les alcanza pollo para mes y medio Desde que esté bien congelado Entonces a algunas personas les gusta comer un poco Proteína mucho más fresca A otras pues realmente desde que esté congelado Realmente pues no les importa Entonces eso puede ser un tipo de ahorro Para que revisen el tema de la proteína Cuando compran por cantidades No solamente el pollo que viene en cajas gigantescas Sino también cuando ustedes compran El cerdo aquí es muy económico Comprar la pierna de cerdo Es una vaina gigantesca Así que ustedes la porcionan Ustedes mismos y les sale mucho más económico También puede comprar la bola de cerdo Pero por si ustedes compren las cosas así de grandes Y que las porcionen ustedes mismos Les borran muchos dólares Aquí cuando lleguen a Canadá A comprar proteína Bueno Vamos a hablar también El tema de las diferentes tiendas Y eso es importante Que ustedes empiecen a conocer Y a familiarizarse Con los diferentes supermercados Que hay aquí en Canadá Y también pasa igual en Australia Aquí normalmente mucha gente ama y adora a Costco Pero realmente la verdad es que Costco No es económico en ciertas cosas Costco tiene muy buenos descuentos En ciertas cosas cuando se compran por mayor Pero cuando vamos a mirar en otros productos Por ejemplo en proteína Muchas veces es más barata La tienda de acá atrás Del edificio que Costco Inclusive es más barato muchas veces Kennedy en Superstore Que Costco Entonces ¿Qué les recomiendo a ustedes? Y es Empiecen a conocer Y acá si se utiliza mucho De que ustedes Van de tienda a tienda Si ustedes quieren ahorrar Realmente No se casen en comprar Todo su mercado En Walmart En Costco En Kennedy en Superstore Sino vayan puntualmente Analizando Qué cosas hay más baratas En ciertas tiendas Entonces por ejemplo Nosotros compramos Los enlatados en Walmart Que son mucho más baratos Pero la proteína Muchas veces la compramos Acá en la parte de atrás Del edificio O la compramos en Superstore El papel higiénico Vamos hasta Costco Entonces eso ayuda mucho A que ustedes empiecen a conocer Un poco Los diferentes descuentos Que hay entre cada tienda Y luego Ahí vamos con el siguiente consejo Que es Cómo conocer estos descuentos Hay una aplicación muy buena Que se llama Flip Esta aplicación de Flip Les permite conocer Los flyers Puntualmente De la semana En todos los supermercados Ese Flyer Esa publicidad Que les llega Al mailbox Que normalmente Uno la bota O que uno la utiliza Para envolver los aguacates Pero que uno no la lee Estar De forma digital En esta aplicación Y les permite a ustedes Conocer Muy bien Esta semana a semana Donde están los mejores descuentos Y esto es super útil Porque ustedes van a ver Esta semana Hay descuento En empresas de pollo Vamos a Walmart Porque está mucho más barato O esta semana Hay una super promoción De papel higiénico En No Frills Vámonos hasta allá Estar pendiente Esta aplicación Les ayuda mucho Y ustedes pueden crear alertas Que les va a permitir Que les van a notificar En qué momento Baja cierto producto Donde hay ciertos descuentos Que ustedes estén cerca Digamos De ese supermercado De los botas de alertas Como que Hay descuento en leche En este producto En este supermercado De Australia Déjenmelo acá En los comentarios Pero acá ¿Cómo funcionan Los cupones de descuento? Hay dos tipos De cupones de descuento El que yo más utilizo Y de hecho El único que he utilizado Es el que Hay una página Que se las dejo acá Es muy buena Que ustedes van a ver Códigos de descuento Que ustedes van a poner Al momento de pagar Su mercado en Walmart Entonces por ejemplo Ustedes están haciendo Sus compras en línea Van a pagar Al momento de Antes de hacer el checkout Ustedes van a ver Siempre el campo Que les dice Usted tiene un código Promocional Y en esta página Ustedes van a encontrar Una cantidad De códigos promocionales Hay unos que ya Están expirados Hay otros que todavía Siguen vigentes Pero realmente Lo que les va a permitir Ahorrar esos cupones Es en un promedio De 20 dólares 15 dólares Por compra Que a largo plazo Es bastante Y pues Cuando ustedes llegan Nuevos a un país Cada dólar Vale Y hay que cuidarlo Así que realmente Revisen estos descuentos Esos cupones Son muy buenos Hay para Walmart También para Muchos sitios Son códigos promocionales Que ustedes ponen Al momento de la compra De forma digital También hay otro Tipo de cupones Y eso los he visto Puntualmente De forma física En los supermercados Son Uno Los que le llega A uno Puntualmente Como Al mailbox Del edificio Que son como Cosa Que uno lo piensa Que es basura Pero realmente Son cupones Que pueden servir De descuento Por ejemplo Los que están inscritos En Costco Les llegan cupones De descuento especiales Tanto al correo electrónico Como de forma física En la revista Que pueden darles Precios especiales De pronto Dos, tres dólares Mucho más barato Que el precio normal También Los cupones Que ustedes van a ver En los En el supermercado Al lado De donde están ubicados Los productos Van a ver muchas veces Que Un dólar de descuento En café Si usted presenta Este cupón En la caja Son cosas Que mucha gente No se da cuenta Porque uno Se llena de publicidad Basura Que realmente uno bota Pero que si uno Presta atención A ciertas cosas Uno las presenta Y puede realmente Ahorrarse Un dos dólares Tres dólares En ciertos productos Que cuando uno suma Al final del mercado Y del mes Esos 30 dólares Perfectamente sirven Para la salida De pronto A comer hamburguesa Un fin de semana Siguiente punto Revisen las tiendas Pequeñas Eso es un gran consejo Que les doy Es porque Para mi Digamos en Australia Cuando yo vivía En Melbourne Toda tienda pequeña Era costosa Esa convenience store Que uno ve al ladito Del edificio Es cara Es costosa No hay cosa Más cara En Australia Que comprar Algo a medianoche En la tienda Del lado Lo más barato En Australia Es ir a Aldi Y comprar Un supermercado Cosas así Grandes Aquí en Canadá Me llevé una sorpresa Puntualmente Aquí en Winnipeg No sé cómo sean Las otras ciudades En donde Una tienda pequeña Que está acá Atrás del edificio Del downtown Saca promociones De carne Espectaculares Que realmente Uno se aterra Es porque No sé Cómo ellos consiguen Pero digamos El flujo De ventas Realmente Es la gente Que vive acá Del downtown Y es carne Y es carne buena O sea No vayan a pensar Que es No carne De qué animal No Es carne De herrer Es carne De cerdo Garantizado Y es de muy buena calidad Y precios Mucho más económicos De lo que uno Encuentra en Costco Entonces uno No va a encontrar La bola de carne Así grandísima Pero es así Cuando uno Digamos Uno va a comprar En Latinoamérica Que uno compra La bandejita Como para los Dos, tres días Que es apenas Para Para dos personas Entonces Es muy bueno Eso Tómense la oportunidad Vayan a estas Tiendas pequeñas Comparen precios Sobre todo Porque uno también Va a necesitar Muchas veces Tener una tienda Cercana Para comprar Así Chucherías O cosas del momento Que no son Que uno no se va a ir Hasta Walmart A comprarlas Pero sí que Uno puede ir caminar Dos, tres cuadras A conseguirlas Entonces Revisen estas tiendas Son muy buenas También hay mucha tienda Asiática Que tiene también Productos Para que son económicos Y que se pueden conocer Pero dénse la oportunidad De conocerlas Caminen alrededor De su suburbio Y prueben Se pueden llevar Muy buenas sorpresas La verdad El otro punto Que vamos a hablar El día de hoy Es El tema De las marcas blancas ¿Qué son las marcas blancas? Son las marcas Que son directamente Del supermercado Entonces por ejemplo Cuando ustedes van a Walmart Ustedes van a encontrar Que Walmart Tiene su marca Que se llama Great Value Estas marcas blancas Son mucho más económicas Que una marca normal Obviamente Pues hay cosas Que son de mucho mejor calidad Pero entonces Ustedes al comienzo Si quieren ahorrar Acuérdense Estas marcas blancas No son malas Realmente Son buenas En una calidad Estándar Y realmente Les ayuda A ahorrar Bastante La diferencia En precios Es abismal Así que Traten de buscar Siempre estas marcas blancas Por ejemplo Las marcas blancas De Costco Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? El papel higiénico De allá Es espectacular Es grueso Es mucho mejor Que el de las marcas normales Del osito Del gato Que uno ve acá Por acá Les dejo la imagen Por acá Es mucho mejor El papel higiénico De Costco Que el de acá Lo hemos sentido Nosotros Son cositas Son detalles pequeños Pero que les va a ayudar Les va a ayudar mucho Cuando ya estén Viviendo aquí Su experiencia En otro país Siguiente punto Lo estamos probando Ahorita Y fue una sorpresa Que nos hemos llevado Sobre todo Para cosas de aseo Por ejemplo Son lo Comprar en Amazon Compras en línea Por ejemplo Tómense la oportunidad Digamos De mirar ciertos Productos puntuales Por ejemplo Yo hice la prueba Con comprar Revisar las esponjillas De cocina Que Hay ciertas promociones Que vienen En tamaños industriales Pero son como Cajas de 96 6 cajas De 100 esponjillas Pero que salen Muy baratas De ser la oportunidad De revisar Ciertos productos En ciertas cantidades Comprar Comprarlos por mayor En Amazon Realmente sale muy económico Por ejemplo En este caso puntual Que les digo Obviamente Todo va a depender De si ustedes Tienen el espacio Para almacenar esto Si ustedes tienen el espacio Aprovechen y compren Al por mayor Porque todo les va a salir Mucho más económico Siguiente punto Y esos son temas Que ya Que no van Temas de compras Pero que si Van el tema De cocinar Entonces muchas veces Pues eso si va a depender De la alimentación De cada uno De ustedes Pero muchas veces Uno se da Exquisito Y uno Se cansa de comer Todos los días Arroz, lentejas O como uno diría En Colombia Paparros y carne Todos los días Eso cansa Obviamente Todos nos cansamos Y sobre todo Que a veces Uno se le acaba La creatividad En la cocina Digamos cuando uno Realmente No ama la cocina Uno no es creativo En la cocina Y uno va a buscar La solución Más fácil Pero digamos Aprovechando que ahorita Existe nuestra querida Inteligencia artificial Ya ChatGPT Ahorita lo que he Utilizado por ejemplo Es lentejas Por montones Hay acá en la casa Pero hay muchas formas De hacer las lentejas De diferentes formas De diferentes tipos De preparación Que realmente Lo que uno le permite Le escriba ChatGPT Tengo esto Ayúdame a hacer Mi receta De almuerzo Para toda la semana Y con eso Él te va a brindar Todas las diferentes Gamas de recetas Variadas Con lo que tienes En la nevera Porque muchas veces Uno realmente Conoce una receta Básica Que le enseñaron A uno Y uno se cansa De eso De comer todos los días Pero hay una variedad De cosas Que puedes Empezar a practicar Y puedes comenzar A revisar Puntualmente Con esa inteligencia artificial Y te va a dar Un poco más de ideas Para poder Experimentar en la cocina Y comer un poco más variado Y también saludable Que es lo importante Sobre todo aquí Con ciertas comidas Procesadas Que son súper Súper malas Y el siguiente punto Que vamos a revisar Acá Ya para terminar Es Revisen sus tarjetas De crédito Aquí algo que funciona Bastante Y como pueden ustedes Jugar con sus tarjetas De crédito Es que las tarjetas De crédito Tienen ciertos beneficios Supremamente importantes Como cashback O puntos Por ejemplo La que yo tengo Cada vez que yo hago compras Yo acumulo puntos Y esos puntos Al final Yo los puedo Canjear Por tarjetas De regalo Entonces estas tarjetas De regalo A mí me llegan Y son tarjetas De regalo De Walmart Por 50 dólares Que perfectamente Ese es el mercado De una a dos semanas También Por estas Hay otras tarjetas Que le dan A uno Es cashback Que tú acumulas El dinero Y te devuelven Ese dinero Que al final Lo puedes utilizar Para pagar La misma tarjeta O de pronto Para compras También como el mercado Inclusive Yo tengo una aplicación Que lo que hago Es escanear Recibos Cualquier recibo Que se me atraviese Sea mío No sea mío Lo escaneo Y voy ganando puntos Y me dan Literal Son lo que uno Llamaría chichiguas Pero entre esas chichiguas Yo las utilizo puntualmente Con Paypal Para comprar juegos de play Y entonces Son cosas Que son como ingresos Uno que llamaría Pasivos Que uno Lo que está Brindando la información Que a la final No es mía Sino yo cobo recibos Que la gente Deja botados por ahí Los escaneo Y uno va ganando puntos Les dejo el nombre De la aplicación acá Porque me ha parecido Muy buena Yo me hago la transferencia Directamente a Paypal Y ese Por Paypal Yo he comprado juegos Puntualmente Del play Y con eso Soy feliz Acá en la casa Y sobre todo Y sobre todo en invierno Así que esto es lo que Les quería dejar El día de hoy Estos consejos Para ahorrar El mercado Aquí en Canadá Como les digo El valor del mercado Puede variar De cada familia Nosotros Somos una pareja Somos dos personas Aquí en este apartamento Y mensualmente Nos estamos gastando Entre 350 400 dólares He escuchado gente He escuchado influencers Que dicen Que se gastan 650 dólares Pero pues Cada pareja Cada persona Tiene una alimentación Totalmente diferente Así que pues Revisen más o menos Lo que les aconsejo Es desde su país De origen Si ustedes están En ese momento En Latinoamérica Tómense el trabajo De entrar a estas páginas De estos supermercados Que les digo Descarguen la aplicación Que les digo Y hagan su lista de mercado Y ustedes hagan Su propio cálculo De cuánto les costaría Un mercado Aquí No se guíen Por lo que yo les digo Que yo me gasto 350 400 dólares No se guíen Por lo que la persona Les dice Que se gastan 600 dólares Si no hagan ustedes Su tarea De hacer ese mercado En línea De cuánto se gastarían Ustedes Con lo que ustedes Consumen realmente Y adicional también Tengan en cuenta Que los productos De la canasta familiar La comida La gran mayoría De la comida No tiene impuestos Aquí en Canadá Así que ustedes Van a ver en la lista Del mercado Que no les van a cargar El famoso GST En ciertos productos Así que Dejo esto por acá Este video hasta acá Ya saben Que si tienen comentarios Déjenlos Y yo los estaré contestando Denle me gusta A este video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En una próxima Chao Chao Chau 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 Chau